Venimos oyendo últimamente, esto sí que lo quiero especificar, por parte de algún medio, un machaconeo continuo sobre que puede haber algún tipo de roce o de situación conflictiva en cuanto al Plan Especial de Eras Históricas con la Junta de Castilla y León. No solamente eso, sino todo lo contrario. O sea, la colaboración es absolutamente excepcional. Estamos enormemente agradecidos a la colaboración que tienen y al trabajo que les va a caer en la semana que viene, porque se va a entregar la totalidad de las modificaciones del catálogo de protecciones con las modificaciones propuestas por parte del Ayuntamiento y, evidentemente, ellos tienen que dar un informe. Quiero quejarme, sinceramente, de la posición que la presidenta del Colegio de Arquitectos tiene en este momento sobre todas estas cuestiones cuando, precisamente, siendo presidente del Colegio de Arquitectos, mi compañero y concejal del Ayuntamiento, don Juan Antonio Miranda, se hizo una labor francamente excepcional e importantísima en cuanto al inicio y la puesta en común de todos los criterios del Plan Especial de Eras Históricas. Es una situación que ahora mismo no se da y que nos encontramos con una crítica permanente por parte del Colegio de Arquitectos a la que no entendemos… Se está mirando. Se están realizando… El otro día se estuvo, yo no sé si lo visteis, haciendo unas pequeñas pruebas con conos en tal y se está viendo la posibilidad… En este momento está encima de la mesa de los técnicos municipales, es decir, oye, vamos a quitar los bolos de la zona donde están, los bolos de granito, y los vamos a mover hacia la base que queramos. Cuando veamos luego que eso funciona convenientemente bien, pues ya se adecentará toda la zona, etcétera, etcétera. El azoguejo, el problema que tiene es que es el centro neurálgico del transporte público, ahora mismo. Entonces, perdonad la expresión tópica, los experimentos con gaseosa.